Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Atención porque se viene notición, más juegos de League of Legends enfocados en la narrativa de League of Legends para un solo jugador. Ahora os explico, ya sabéis que hace poco en el Riot Please del décimo aniversario nos mostraron nuevos juegos, el shooter, el action RPG si no me equivoco, no sabemos muy bien todavía cómo será, también el juego de cartas que ya hemos podido jugar, LOL para móvil y en definitiva el de lucha también que se me olvidaba, bueno pues vamos a tener más juegos, sí, 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 no están creados por Riot Games pero sí bajo el sello Riot Games, se va a llamar Riot Forge o Riot Forge como queráis decirlo, bien o mal, una de dos y se trata de empresas, de terceros, que desarrollan juegos con la narrativa del universo de League of Legends, aquí podemos ver bocetos, arte conceptual, esto es Zaun por supuesto, pero es que estoy flipando porque vamos a tener juegos para un jugador, vamos a poder explorar Runaterra, chicos, qué está pasando aquí, por Dios, esto es un notición, o sea, esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo, no sé si lo he dicho alguna vez en el canal, seguro, con tantos vídeos que hay, seguro que alguna vez lo dije o en algún directo, pero imaginaos poder explorar el mundo de Runaterra o con diversos juegos diferentes en los cuales vamos a poder conocer más, esto tiene pinta de ser Ionia o Freljio, yo creo que Ionia por el color de los árboles, ¿no? Pero de verdad, chicos, ¿qué está pasando? O sea, Riot se está expandiendo, concretamente League of Legends se está expandiendo, imagínate poder vivir en un juego la historia de los ascendidos, los vigilantes en otro juego, Dios mío de mi vida, la del juego que va a dar esto nunca mejor dicho, chicos, decidme qué os está pareciendo todo esto, os estoy poniendo las fotos, aquí tenemos lo que parece ser aguas estancadas con ese kraken, pulpo, como sea, vaya, y de hecho aquí tenemos el arte, es del estilo de Riot también, pero hecho por empresas de terceros, creo que vamos a tener más información poquito a poco, si según han informado hay un montón de noticias ahora al respecto, de hecho la web de Riot Fork ya está disponible y se puede visitar, simplemente te explican pues esto que estoy diciendo, un poco más expandido por supuesto, pero de verdad, no sé, decidme chicos qué os parece esta notición, estoy flipando porque si son juegos de aventura, da igual el género, pero es de League of Legends y podemos conocer más del lore y podemos conocer más sobre este universo, mis dieces, de verdad, impresionante, no me voy a entretener más chicos, dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto y sobre todo, qué juego os gustaría ver, os gustaría ver un juego sobre Freljord donde, bueno esto es Freljord porque hay poros, acabo de darme cuenta, cierto, rectifico lo de que podría ser Yonia, qué de los juegos gustaría ver, vivir la historia del vacío, cosas de ese estilo, contadme y lo vamos repasando chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, adiós.